Buenos días a todos. Hoy os enseñaré cómo preparar una crema de saballone. Es un dulce típico italiano que utiliza huevos crudos, así que tenéis que comprarlo de mejor calidad posible. Estos huevos maravillosos son un regalo de una muy buena amiga que tiene gallinas. Así que cada vez que me trae sus huevos, preparo esta receta tradicional italiana. Para tener una generosa copa de crema saballone, se tienen que utilizar 3 yemas y una cuchara de edulcorante en polvo para cada persona. Muchas veces me preguntáis qué tipo de edulcorante utilizo. De momento mi favorito es el eritritolo, pero no me gusta sentir los granitos de la versión granular, así que compro solo el eritritolo en polvo. Ahora es el momento de utilizar la batidora a potencia máxima durante unos 5 largos minutos. Como habrás notado, estoy preparando este delicioso postre para dos personas y te recomiendo de hacerlo como mínimo para dos, porque 3 yemas son muy poquitas para que la batidora las monte bien. Mira qué suave y espumoso está ahora. En Italia es muy normal comer huevos crudos y muchas recetas famosas como la carbonara, el tiramisú o la mayonesa están hechas con este ingrediente. La persona más vieja del mundo hasta el año pasado era una mujer italiana de 117 años que desde que tenía 20 comía dos huevos crudos al día y uno cocido. Esta mujer siempre dijo que la dieta era su secreto de longevidad. Este es un postre cetogénico riquísimo y muy fácil de preparar. Es conocido en muchos países del mundo, desde América hasta Australia, así que a disfrutarlo. Espero que el video de hoy os haya gustado y que os suscribáis a mi canal. Nos vemos aquí con recetas y consejos cetogénicos en español cada miércoles, pero también con el mismo video en inglés el lunes y en italiano el viernes.